Iniciamos con las informaciones, preste mucha atención porque el OIJ del Iberia, el organismo de investigación judicial, necesita localizar a esta dama que usted ve en pantalla. Es la mejor toma de imagen que le podemos presentar a usted. Resulta que ella junto a dos o tres sospechosos se llevaron hace 10 días 5 millones de colones de un vehículo que estaba siendo atendido en la bomba de gasolina MESA, ahí en el cruce principal del Iberia. Preste atención porque la forma de cómo operan estos sospechosos es muy sencilla. Usted, en este caso, el afectado ingresó al BAC San José, ahí en el Centro Comercial Santa Rosa. Inmediatamente él salió y fue a otra entidad bancaria de camino o al salir de esta entidad, él se entera de que está ponchado. Entonces, ahí decide acudir a la bomba MESA. Ahí él se relajó, salió un momento y ahora sí le vamos a mostrar estos videos. Presta atención a la dama y el caballero del fondo, los que portan una camisa blanca. Vea los movimientos ahí y cómo ellos a la derecha de su monitor corren inmediatamente. Ahí vamos a ver la otra toma, la siguiente, donde ya ellos traen el dinero. Ahí vemos la dama, cómo se aprecia y salen inmediatamente del sitio. Cinco millones de colones perdió un empresario hace diez días y el OIJ, como insistimos, necesita información para dar con estos sospechosos. Preste o más bien tome toda la previsión para que usted, y le vamos a mostrar en pantalla, esté atento porque con este accesorio que usted ve en pantalla, ponchan alguna llanta de su automotor y luego le persiguen para asaltarle u otro. Atentos, amigos.